Ya estás en ConestiloDigital.com El día de hoy hicimos una breve actividad con nuestra hermana familia Zambil. Representamos al Hidotel Hotel Boutique San Cristóbal. Hoy preparamos dos platos con diferentes corrientes, asiáticas, orientales y un tanto italianas. Fue un lomito tailandés con una ensalada toro roso. Luego hicimos una pechuga en salsa yambayala con una ensalada capresa con un estilo un poco diferente. Y cerramos con un quesillo de coco que es un postre clásico, pero a su vez le quisimos dar un toque un tanto diferente. Es importante destacar que la familia Zambil y Lidotel están haciendo estos trabajos para que las personas se instruyan al venir al mall y se diviertan a su vez. Bueno, no queda más nada que invitarlos a conocer la Comedia Función, las puertas del hotel están abiertas y muchísimas gracias por invitarlos. Felicito a Zambil y a Lidotel Boutique por esta presentación que nos ha hecho hoy. La degustación extraordinaria, exquisito plato, el despliegue de conocimiento, se ve que tienen dominio. Y bueno, nos encantó. Ojalá que se sigan dando estas oportunidades para el público. Gracias. 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 Ya estás en ConestiloDigital.com